¿Verdad que eras reina de Quito y uno es reputado? ¡De Cuenca! ¡De Cuenca, miércoles! Recuerda que... déjame retomar desde ahí. Gracias a la cobertura 4G de Twenty que llega a todo el país, hoy vamos a desbloquear Cuenca. ¡Bienvenidos a Desbloquea el Cuero! Hoy vamos a desbloquear una ciudad bellísima, Cuenca. Y estoy muy feliz porque es la ciudad que me vio nacer, Conejo. Y estoy muy contento de presentarles a todos esta ciudad que une lo moderno con lo antiguo, que tiene unos paisajes bellísimos, una comida riquísima y también tenemos una invitada garísima. Así que no se diga más, Conejo. Y vamos a verla, vamos al carro, estoy si la pasamos recogiendo. ¡Let's go! Pero antes de recoger a nuestra invitada, yo les quiero recordar que se pueden suscribir a este canal y activar la campanita para que reciban una notificación cada vez que subimos una bebida. ¡Vamos! Ya nos encontramos con la gran Doménica Cobo, aquí en la ciudad de Cuenca. Ya luego van a entender por qué le digo gran. O sea, no solo es grande, de talentosa, de inteligente, de trabajadora, sino que luego van a entender, ¿sí o qué, Domi? El conejo sabe. Les eres una mujer súper interesante. Y hoy vamos a estar compartiendo un montón de lugares chéveres contigo y también un montón de retos. Garísima. Exactamente. Oye, estamos conectados, estamos conectados. De hecho, hemos decidido ponerle a nuestra playlist Garísima. Es que Garísima es todo bien, todo cool, todo chévere, todo bacán, todo garota. Y aparte es como que tiene diferentes variaciones, ¿no? Gara. Garísima. Garota. Garaza, no sé. Garaza. Ok. La verdad que hablar con acento Cuenca no es todo un arte mismo. Es un arte, la verdad. Sí. Proponemos ahora la canción. Optimista de Calonche. ¡Qué bien canción! Esa canción se llama Gara. Cambiamos el nombre de Optimista y que sea Garísima. Y hemos llegado a la primera joya escondida de Cuenca y la verdad yo me siento como con mi papi y mi mami. ¿Ya ven por qué les decía que es la Gran Doménica? ¿Cuánto mides, oye? Adivina. ¿1,90? No, tampoco. 1,80. 79, por ahí. Bueno, mami, ¿a dónde me llevaste a conocer? A dónde nos vamos a pasear. Las escalinatas de Cuenca. ¡Guau! ¡Qué lindo! Cuéntanos un poquito de las escalinatas. Unen la Cuenca Antigua con la Cuenca Moderna, el Centro Histórico con el resto de la ciudad, hacia el Parque de la Madre y a las orillas está el río Tomebamba. Pues bueno, aquí frente al río Tomebamba, en las escalinatas, vamos a jugar el primer reto del día, que es una clase de trivia con movimiento, con competencia. Verás, consiste en lo siguiente. Producción nos va a lanzar preguntas. Por cada una que acertemos, subimos dos gradas y por cada que fallemos, bajamos cuatro. El primero en llegar arriba es el ganador. Que gane, pues el mejor. ¡Let's go! La mejor. ¿Cuál es la ciudad de los ríos que hacía en los Tokio, New York, Hong Kong? ¡New York! ¿En qué país se encuentra invitada a la Casa Rosada? ¿Argentina, Chile? ¡Argentina! ¿Qué es la nación más sequía del mundo? ¡No Ramón! ¡No, Ramón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿A quién pintor vamos a hacer padre a la última escena? ¿Rembrandt? ¡La Vincina! ¿Qué se domina el séptimo arte a la piscina? ¡Cina, sí! ¿Qué? ¿Eres un melómano? ¿Una mata de la música, una mata del cine, una mata de los cómics? Música. ¡Sí! ¡Gracias! Yo gané. Y como él perdió, algo tenemos que hacer. Conejito, venga. ¿Qué? A ver, ¿qué le dijiste? ¿Qué eres tu celular aquí? ¿Qué eres WhatsApp? Sí, obvio. Ilimitado con la mejor señal de 20 siempre en todos los campos forever. Tu última nota de voz enviada. No. Es que es muy vergonzoso. Venga, vamos a tocar en su pantalla. Ma, ¿cómo voy a ser yo el que tapó el baño? Si yo no hice del 2 ahí. Seguramente fue mi ñaña o no sé. ¿Contenta? O sea, ya perdí hasta la dignidad de este día y recién vamos en la primera joya escondida. Mejor vamos a la siguiente. Sí, vamos, conejito. Vamos al perú. Bueno, luego de una victoria arrasadora y habiendo entrado en calor. Vamos a escuchar a mi amigo, Diego. Casi dice Jorge. Por quinta vez en este día. El conejo me quiere proponer una canción. A ver. ¿Puedo? No, eso creo trepando. No, mentira. Ya, es que ustedes están en complot porque como yo gané. Conejo, contémosle. ¿Te parece? Tome, nos encontramos en la segunda joya escondida de Cuenca, el bar Wunderbar. ¿Cómo era que se pronunciaba? Wunderbar. Wunderbar que es alemán. Alemán. ¿Y qué significa? Yo ahora me estoy enterando. Es maravilloso. O sea, un bar maravilloso. Así como de maravillosa esta ciudad, ¿no? De hecho, este bar es un lado por extranjeros que se enamoraron de Cuenca y vinieron a vivir acá. Tiene 26 años de este bar. Es mayor que vos. Es mayor que los papás. Es mayor que los papás. Es mayor que los papás. El segundo reto del día consiste en lo siguiente. Se llama Verdad y Chendo y tanto Dome como yo escribimos dos historias en estos sobres. Pueden ser de verdad, pueden ser de Chendo. El otro jugador tendrá un minuto para hacer preguntas y descubrir si es verdadera o falsa la historia. Chendo. Chendo es como que el lenguaje coloquial de decir mentira, broma, cacho, chiste. Ok. Una vez me emborraché con agua bendita en Roma. ¿Qué hacías en Roma? Fui de turista. El agua bendita no tiene trago. ¿Por qué te emborrachaste con agua bendita en Roma? Porque no era agua bendita. Habían sacado el agua bendita y habían puesto agua ardiente. ¿Cómo era la botella? De virgencita. ¿Y cómo no te diste cuenta en un inicio que era trago? Porque ya estaba borrachito. Qué chelito. ¿Sabes que sí es Chendo? Pero lo único que es Chendo es que es en Roma porque sí pasó. Era en el Vaticano. La botellita era de Roma pero esto pasó en Barcelona. Ok. ¿Listo? Ya está. Fui abanderada en mi colegio. Es muy fácil esto porque todo el mundo diría que sí. Tal vez aquí hay una trampa. ¿Qué bandera llevaste? La del colegio. ¿Cómo se llamaban? Rápido tienes que ser los dos nombres de los otros dos abanderados. Se llamaba Samantha. Mucha chica. Y se llamaba Carolina. ¿Cuál fue tu puntaje y cuál fue el puntaje de ella? Yo tenía como 9.60. La Caro tenía como 9.70 y pico. Y la Sammy era matoncísima y tenía como 9.80. ¿Cuál era tu materia favorita? Creo que el lenguaje. Yo creo que es de chendo. Última palabra. Última palabra. Obviamente es verdad. Fui la tercera abanderada del colegio. O sea, ya quiero abrir un paréntesis. O sea, abanderada. Reina de Cuenca. Ya casi presentadora de televisión. ¿Algún defecto? Tengo un defecto. A ver, uno. Muy alta. ¿Qué? Ustedes sabían que el promedio de estatura de los hombres en el Ecuador es como 1.68. Obviamente es un defecto. Los hombres feos. Me dimos 1.68, pero... Puedes escoger entre los mejores. Sabes que es cancelada. Vos, pues malagradecida con Dios. Bueno, voy ganando 2 a 0. Y aparte va ganando. Después del griterío, nos hemos matado de risa. Hemos aprendido demasiado. En verdad quisiera que se queden demasiados días aquí. Conejito, ¿qué canción? Cuéntanos. Ah, bueno, ok. La canción que escogió el conejo es de una canción muy gara. Happy de Farrell Williams. Y la vamos a escuchar ahora porque con tus combos 20, tú puedes escuchar Spotify sin gastar tus llegas. Así que denle play y la canción. Órale. Ruedala. Con ustedes el Parque de la Madre. Y yo como que finalmente me siento a soltura muchachos, ¿sí o qué? El Parque de la Madre me hizo crecer un poquito. No encuadres abajo, ven acércate un poquito. Ahí está una escultura para Jefferson Pérez que es nuestro marchista y la primera medalla olímpica. Y está cerca al río también. Y nada, aquí está la estatua de la Madre también con 2 hijos. Oye, le viste al conejo haciendo Jefferson Pérez. Conejo, ¿cuándo nos das otra medalla? ¿Cuándo? Una medalla olímpica de baile mereces tú, conejo. No saben cómo bailan. ¿Qué les parece si hacemos un like? De una. Bueno, miren con quién estoy. Hey, hola mi gente. ¿Cuál crees que es una de las mujeres que más te inspira? Y con este maravilloso like vamos por terminado este capítulo de Desbloquea Ecuador. Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que Cuenca queda oficialmente desbloqueada. Porque con Twenti puedes hacer todas esas cosas que no podías. Y yo les invito a que se suscriban al canal. Y no se olviden de activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio de Desbloquea Ecuador. Y si es que no quieren esperar a todos los nuevos episodios, yo les invito a que vayan a ver mi video en este canal sobre un hack para mantener una vida un poco más sostenible con el medio ambiente. Está clarísima. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo episodio de Desbloquea Ecuador. ¡Chao! Y en el próximo episodio... Manta. No se olviden de ver el siguiente episodio de Desbloquea Ecuador que se estrena próximamente en este canal. Activen la campanita para que les avise cuando y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!